Tras una ronda de contactos con todo el sector, la concejala del área planteó la creación de esta mesa a los profesionales y asociaciones del sector y hoy han comenzado las primeras reuniones. Se me ocurrió la idea de decidir crear una mesa de trabajo para poder unificar criterios y para que entre todos contemos realmente la problemática que se encuentra en día a día y podamos buscar una solución, que es a lo que queremos llegar, para poder dar un servicio de calidad. Con el objetivo de que la dinámica de trabajo sea más eficaz, en la mesa se darán cita a diferentes puntos de vista. Los componentes que hemos elegido para crear esta mesa de trabajo son personas del Departamento de Transporte, que son los que trabajan también día a día con ellos en el tema administrativo, diferentes propietarios de las licencias municipales, como pueden ser de las paradas de Mijas Pueblo, de las lagunas y luego de las distintas urbanizaciones. El principal colectivo de taxistas ha puesto en valor esta iniciativa. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Nosotros en el momento que podamos llevar un fin común con idea de que el cliente no sea afectado en ningún momento, nosotros estamos con las puertas abiertas en todo momento. En Mijas hay 114 licencias de taxi que cubren una extensión de 147 kilómetros cuadrados, con tres núcleos urbanos y muchas urbanizaciones.